Hola mi gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal, espero que estén súper súper bien. Si es primera vez que estás por acá y no me conoces, me presento, yo soy Lía, mucho gusto. Soy cubana, vivo en Cuba y hago videitos variados, sobre todo muchas video reacciones, esperando algún día poder conocer en persona los lugares en los que reacciono. Si ya eres habitual en el canal, sabrás que precisamente ese es uno de mis sueños, poder viajar, conocer el mundo, visitar diferentes países, empaparme de su cultura y sus tradiciones. Por ahora como no puedo, reacciono y lo comparto con ustedes. Esta vez vengo continuando con la popular serie de reacciones a República Dominicana. Específicamente estaremos reaccionando a Elisa, del canal Elisa Cuba Vlogs, que muchos de ustedes la siguen y la conocen, pero si no lo hacen, los invito a que vayan y se suscriban, que como siempre les estaré dejando el link del video al que estoy reaccionando en la cajita de descripción. Ya estuvimos reaccionando anteriormente a Elisa. Ustedes saben que la conozco personalmente, bueno, no en persona como tal, pero sí me llevo muy bien con ella virtualmente, ya que nos une el mismo trabajo y, como decir, pues el mismo objetivo en común y las mismas pasiones, ¿no? Entonces nos llevamos muy bien. Y tanto ella como su pareja son unas personas maravillosas. Y por eso precisamente es que le tengo un especial cariño a estas reacciones de ella conociendo República Dominicana y que sé precisamente y que yo en algún momento lo estaré haciendo sin lugar a dudas. Entonces, si quieren ver qué le parece esta cubana. Específicamente, un supermercado. ¿Cuáles fueron esas primeras impresiones de Elisa y su novio al toparse con todo esto que uno no está acostumbrado en lo absoluto en Cuba? Y yo voy a estar opinando y comentando si estoy de acuerdo con ellos y si yo haría exactamente lo mismo. Vamos a ver qué tal. Aquí estamos, en el supermercado de dinero. Dios mío. No te alejes. No te alejes que yo no sé si puedo grabar. Por cierto. ¿Se puede grabar? Sé que muchos de ustedes que me están viendo y que también ven Elisa entienden la situación del cubano. ¿Entienden por qué uno se emocionaría por esto? Pero sé que muchos no. Entonces, una breve explicación es simple. Y es que nosotros no tenemos acceso a unos supermercados normales ni nada por el estilo. Los supermercados aquí no están bien abastecidos y son muy caros. Los precios son extremadamente elevados. Y ni siquiera estamos hablando de que podamos comprar nuestra misma moneda. Ni siquiera es así. Entonces, pues es un choque muy grande poder llegar a un lugar así que encuentres absolutamente de todo lo que quieres comprar, de comer. Incluso a veces de otras cosas. Pero bueno, de comer específicamente. Eso para el cubano es una cosa increíble. De verdad. Si ustedes no han vivido en Cuba o al menos no la han visitado y conocen a cubanos, es difícil. Es muy difícil de entender realmente esas carencias y esas faltas que tenemos nosotros. Y por eso al chocar con esto, pues bueno, es una cosa increíble. La verdad. Por eso es que uno se emociona. Yo me emociono nada más de verla a ella. No me imagino si estuviera en el lugar de ellos. Estoy segura que estaría exactamente igual. Dios mío. Dios. Dios. No. ¡Supite! Aquí uno se pierde. Dios. Miren esto. Madre. Miren esto. Ay, Dios mío. Voy a durar aquí. Miren los televisores. Madre. Miren esto. Dios mío. Yo no me lo puedo creer. Estar ahí viviendo en primera mano. Oye, el dinero. Mira, pregúntale a Nancy. Ay, Dios mío. Como hay cositas por el día de San Valentín. Por lo que veo, muchas postalitas. ¿Qué es esto? Miren. Ay, qué rico. 168. Me da papel igual a la. Papel sanitario. 118 dólares para el sanitario. Mira, están libretas. Mira. Chicos. Es que rico. Sí. Mira. Aparato. ¿Eh? Para el gym. Mira. Para hacer ejercicio. Dios. Este bajito no vale, ¿eh? Aquí estamos. Ay, Dios mío. Mira la imagen. No me puedo creer esto. Mira la Marta Morena. Wow. Mira los colchones. Y hay unas bicis. Hay unas bicis. Mira la Marta Morena. Qué rico. ¿Quieres malta? ¿Dónde está tu precio? Aquí las venden, las maltas morenas. ¿Dónde está tu precio? 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 Miren. Ay, ¿verdad que ese supermercado en este circo es súper grande, como una nave? Cintura, cacerola, de todo. Mira los vasos metálicos. ¿Puedo a ver? Ah, no. Sí. Ay. Mira qué lindas las tablitas estas de madera. Mira. Ay, Dios mío. Yo no sabe que está envejeciendo cuando pasa por la sección de las cosas de cocina y le llaman la atención. A mí realmente todo eso que ella está enseñando así de fondo me llamaría muchísimo la atención desde las tablitas, los utensilios, todo. Y porque así definitivamente ya cuando te vas acercando a cierta edad, tú quieres tener tu casa bonita, quieres tenerla con todo listo. Pero nuevamente vivo en Cuba, es difícil, es complicado aquí, todo lo que uno vaya a comprar es extremadamente caro y muchísimas cosas no aparecen en lo absoluto. Entonces, pues sí, definitivamente me encantaría poder ir a un lugar de esto y comprar todo lo que necesito y almoblar mi casa a mi manera, mi casita bien bonita. Y nosotros tenemos vasos. Sí. Sí, pero de vidrio. Estos son metálicos. Estos son metálicos. ¿Todos estos? ¿Quieres? Sí. Mira, para hacer las paletitas. Mira. Ah, ¿qué tú crees de esto? Estamos al borde del desmayo aquí. Las paletas. Bueno, ahora mismo con los apagones que hay en Cuba no se pueden hacer paletitas. Vamos para las amas. Hoy mismo tuvimos 15 horas de apago. Ah, para el candado. ¿Jama? ¿Jama? ¿Comida? Comida. Comidita. La jama, la jama. Mira, si uno viene también más para adelante. Ah, sí. Sí, sí. Típico del cubano, la jama. Estos son, mira, estos son mis baterías. A ver. Estamos buscando un candado para donde nos estamos quedando. Poder asegurar bien. Este es el que yo lo tengo al motor. Pero eso no es mucho. Este que yo tengo al motor. Pero eso no es mucho. Este es el que está claro. Sí, se está claro. Sí. Sí. ¿Y este? ¿Cuál es el 25? ¿Eso está? ¿Eso está bien? Ese, ya, ese mismo. Sí, porque tiene el otro es para que no... Por eso sí, es para asegurar. Ajá. Estamos buscando el carro. Yo lo siento mucho, pero tú vas a tener que salir en el video. Yo no puedo estar corta y corta y corta. No, 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 no. Este video va a salir así. ¿Tú estás grabando? ¿Tú estás grabando de frente? Sí, este video va a salir... Sí, pero ya la gente está cansada de ver las sirenas. Porque veo mi canción. Ah, ok. Mira. Oye, ¿qué clase que han dado? Este video va a ser así, natural, espontáneo. ¿Qué precio tienes? ¿2.35? No, no. Leale a la marca. Esas son más caras. La verdad es que ya han sido varias personas que hemos reaccionado a las sirenas. Entonces, pues, claro, si la gente ya está cansada de ver las sirenas, lo gracioso es ver esto así, ¿no? Ahí en vivo así. Miren cómo hay fechero. Miren cómo hay cosas aquí de... Ay, de otra. No. Si lo dejan aquí, él se queda. Es que son tantas cosas. Normal. Para el plástico de los carros. Miren pa' qué. Típico de los hombres. Si hay herramientas, si hay aceite, ese tipo de cosas, ahí ellos van a ir directo. Él no se había dado cuenta. Y las plantas. Mira las plantas. Ay, a la gente, a mi gente de Cuba, que tanto le hace falta a las plantas. Dios mío. Mira, estos son los... Hacemes. Los impulsores. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen esto? Inversores. Inversores. Vamos a seguir. Seguimos. Sí, paramos. Miren, aquí están los... Los pecheros. Yo estoy grabando aquí a la cara. No sé si aquí se puede grabar o no. Me hagan esa que es un supermercado. Me han visto ahora y me han empleado y no me han visto nada. Ay, miren, una pesa digital. Guau. Qué bonita. Yo tengo una de esas exactamente igual a esas. Esto me va a hacer falta a mí antes de irme. ¿Qué es? Una pesa digital. Por todo lo que voy a subir comiendo. Mira cómo es... Madre, miren estos zapatos y todo. Y todo aquí, caballero. ¿Qué cosa es esto? Ay, no, yo voy a llorar aquí. No, yo estoy viendo... Yo ya lo vi. Dios mío, miren esto. Los tenis. Madre mía. Sacados. Qué cantidad de tenis hay ahí, por mí. Mira la chancleta. Si los cubanos vieran esto. Dios mío. ¿Qué cosa es esto? Yo no soy fanática, fanática de los tenis. Me vuelvo el loco. Yo no soy muy de sandalias y eso, pero los tenis... Madre mía. Miren eso. No hay como hay ropita. Ropa y de todo. Que me imagino que todo eso debe ser más barato que en un centro comercial, ¿verdad? Déjamelo dicho en los comentarios. Madre mía. Si tú compras ropita y zapatos en el supermercado es más barato que en un centro comercial. Miren. Ah, Dios. Esta es la parte de los niños. Mira. Como hay niños ahí. Mira al lado. Mira. ¿Dónde? Para acá. Wow. 175. A nosotros nos duró la cantidad. ¿La que te mandaba? Este, mira. Este. Este es porque nosotros recibimos. Y nos duró. Pero lleven uno de esos. Y una leche. ¿Qué es ese? ¿Sería? ¿Te gustó la leche? Sería. Esa. A ver la leche. Mira la leche y a los cartones. ¿Cuál? Ya. Pero ¿cuál? ¿En pombo, no? Mira. Aquí se pone tan difícil conseguir leche. Ya no digamos cereal con más caro que sí. Dios mío, qué cantidad de leche. No sabemos ni cuál escoger. Mira, son cereales de chocolate que rí. ¿Cuál? ¿Cuál con la que tiene? Aquí cuesta más de 5 dólares en serio. Es demasiado caro. Qué cantidad de cosas, Dios mío. Y ahí están pareces los productos de aseo. Aquí hay más papitas. Es rico. ¿Qué es la leche de Janine? Sí. ¿Cuál es? Ah, la carnecha. Ay, qué rica leche. Mira la leche con mincada. Con mincada y evaporada. Madre mía, esto es sin fin. Sí. Los Doritos. ¿Qué es lo que le da? ¿Un paquete de Doritos? Eso es para comerlo y... Pero todavía queda. Ah, ¿ya? Todavía queda, de lo que me dio. Papel de baño. Todavía no. ¿Papel de baño? Oh. Papel de baño. Sí. Muy importante. Sí. Pero este es de cocina. Este es de cocina. De pasillo 30. De pasillo 30. Sí, esos papeles... Esos rollos largos son de cocina y los cortos son de baño. ¿Cómo? Sí. Guay. Aquí no les puedo explicar lo caro que está todo eso. Ay, sí. Sheila está aquí. Miren esto. Ah, Sheila. La cantidad de cosas de maquillaje que hay. Las pinturas. Madre mía. Ay, Machi, mira, Machi. Cuando les comenté el otro día sobre el tema del maquillaje, que muchos me dijeron, no, Lina, pero no te preocupes, que a ti no hace falta maquillaje. No es que yo sienta que me haga falta. El problema es que a mí me gusta. A mí me gusta la idea del maquillaje y admiro muchísimos artistas del maquillaje, a muchísimos estilistas que hacen bellezas. Entonces, me encantaría poder recrear algunas cosas y todo esto, pero es imposible, porque aquí comprar eso es extremadamente caro. Muy, muy caro y de mala calidad. Muchas veces son copias de marcas y todo esto y tú no sabes ni qué tienen los productos y no te puedes arriesgar. Entonces, imagínense. No hay maquillaje para mí. En lo absoluto. Así que entiendo a Sheila que añore el maquillaje. Vaya, para escoger aquí todo lo que quieran. Y aquí están la parte de los medicamentos. Y por acá... Crema, ¿no? Crema de todo. ¡Guau! Ya lo dije en el video del centro comercial, soy muy fan de las colonias y las perros. Sí, vamos directo a eso ya. Aquí hay... Miren, es este pasillo. Este que te había dicho. O sea, es de limpieza, ¿no? Tú sabes, ¿no? Sí. ¿Cuál? Este. Este es el... Este es el qué? Domino. Ajá. Domino. Ya. Seguimos. ¿Dónde económicos son buenos? ¿El carrito de la cocina? No, no, no. No. No, 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 yo vengo de Cuba. No, no, no. No, esto está más... ¿Vamos a dejar esto mismo? Está durando ¡Miren cómo limpian! Dios mío Qué cómico es Díganme de esto Mira, eso hay cantidad de cosas Mantequillas Mamones y cosas, ¿no? Sí No, 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 no Dios Ay, qué rico Es el tamaño Sí, sí, sí No, no, espera Miren esto Miren esto Miren para acá Cantidad de pan y del pan Eso me da un hambre ¿Este? No ¿Eh? ¿Cuál es? Ay, Dios No, esos son pasejantes Ahora mismo me van a dar de comerme un pan con maltequillo Algo tan sencillo como eso ¿Cuál es que tú consideras que sea mejor? No sé Para sándwich y el tostador o esos son buenos Ese Qué rico ¿Ese es el qué? Ese es para sándwich Miren para acá Miren para acá Miren para acá ¡Oh, Dios! Ahí está Ahí está Jamón y queso Ay, jamón y queso Ay, mira esto, Nancy Mira esto, Nancy Mira esto Estoy en shock Estoy en shock Estoy en shock Estoy en shock Así que vamos a enviar por la hora Entonces dependemos de Money Money De nuestra supervisora y amiga ¿Qué? Ay, Nancy Mira esto Explícame Ay, qué rico ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Ay, ese de chocolate Dios mío ¿Qué pasteles? Dios mío Mira esto, croissant Donuts Mira esos donuts No, no, no Así con las chispitas de chocolate arriba Madre mía Vamos a seguir No, no, no No, no No, no No, no Ay, qué rico Miren todo esto Mira esto fue lo que comimos En el avión Ay, Dios mío Eso fue lo que comimos en el avión Está riquísimo No, pero yo no puedo pasar por ahí Me cogeron ¿Y esto? A mí me coge Me coge del ans ¿Qué eso? Como aquí uno nunca lo come Pero lo veo todo Yo quiero ir con Ay, la pasta de la fruta Ay, no A mí me va a dar una cosa Voy aquí, caballero A mí me van a llorar A mí me van a llorar Miren, realmente Es... Yo la entiendo perfectamente Sí, a uno le van a llorar sinceramente Yo nunca he estado en un lugar así Bueno, lamentablemente nunca he salido de Cuba Pero es que aquí, caballero, de verdad En estos momentos Se está viviendo una situación Tan dura Pero tan dura Que de verdad A mí a veces me da una cosa así por dentro Un dolor Un sentimiento Porque ni siquiera Ni siquiera en mi casa Que... O sea, no estoy hablando de mi familia De mi casa en específico Porque gracias a... A que yo trabajo en YouTube Gracias a que ustedes ven mis videos Y me apoyan tanto Yo puedo proveer la comida de mi casa No una variedad de comida Ni nada por el estilo Pero en mi casa al menos No pasamos hambre No se pasa hambre En... En el sentido de que... Tenemos... Carne, arroz Ustedes saben lo básico Lo esencial para no... Para no pasar hambre, ya digo Pero caballero Aquí hay gente Aquí hay gente Que está sobreviviendo Con una comida al día Y ni siquiera todos los días Se les garantiza Que puedan comer carne Pero es que no carne Ni siquiera pueden comer huevo Todos los días Lo digo Está durísimo Esto está triste La situación actual de Cuba Es tristísima Dolorosa En verdad que sí Imagínense ustedes Llegar a tu casa Después de trabajar ocho bodas Tú te fuiste En tu casa no hay corriente En tu trabajo no hay corriente Llegas a tu casa Y sigues sin haber corriente Si no tienes calicuado Carbón Algo con lo que cocinar No puedes cocinar Hasta que no venga la corriente Si tienes hijos Imagínense tú Ese niño Después de entrar a la escuela Para no tener darle A veces no tienes ni Ni que darle de comer Créanme Nada más hablo de eso Y me da una cosa Porque la verdad Que hay gente Que está haciendo Tanto trabajo Que uno No está bien Y remotamente Porque igual No tenemos acceso A muchísimas cosas Pero cuando yo veo A esas personas así De verdad Me da una verdad Y por eso Yo lo he dicho tantas veces Incluso Esa es una pregunta Que me han hecho Que por qué no tengo hijos Y si pienso tener hijos Y no No En Cuba Yo no pienso tener hijos Yo no No puedo hacer Pasar a mi hijo Por una situación Como la que está viviendo El país Yo no voy a parir En Cuba En lo absoluto Si yo me quedo en un lugar Que ojalá Eso pase Yo no puedo ser mamá Porque yo no puedo Traer a mi hijo A pasar tanto trabajo Como se pasa A vivir Como se vive aquí A mal vivir Como se vive aquí Entonces no Definitivamente No tendría hijos aquí Que eso es una pregunta Que eso es una pregunta Que me han hecho mucho Entonces la entiendo Que es por lo que he dado Toda esta novela La entiendo Las ganas de llorar Y la impotencia Que le da otro Si estás en un lugar Así saber que tu familia Y tus amigos No están viviendo eso Debe ser muy duro Ese choque Es lo típico Que le pasa a todos Los emigrantes O a las personas Que logran viajar Y conocer otros lugares Y ese choque Con lo que es La realidad De otros países Para el cubano Es algo de verdad Muy fuerte Yo sé que muchos No son capaces De llegar a entenderlo Porque no han tenido Que vivir eso Pero créanme Es algo muy fuerte Y muy duro ¿Está frasquito? Ganas de llorar tengo Dios mío Nada más de pensar Que mis abuelos Pudieran estar comiendo Todo esto Me da una cosa Exactamente Lo que les decía ¿Cuál hay que coger? Es lo que les decía Uno no puede llegar A disfrutar 100% De lo que está viviendo Porque están pensando Que los que están aquí Que no están así Nancy Nancy ¿Qué cosa es eso Nancy? Por favor Un minuto de silencio Porque es que yo No, no, no Miren esto Miren esto Miren esto Mira esto Estoy en shock Estoy en shock Con todo esto ¿Podemos comprar Supervisora? Claro Hace años yo no pruebo eso ¿Eh? Hace años yo no pruebo eso Yo creo que hace unos 3 años 4 Porque yo no como naranja ¿Por qué no hay? Ay miren por aquí hay una pesa Ni naranja Ni naranja Ni naranja Nada Esta es la guaná La guaná La guaná ¿Verdad? El sapote El sapote ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto qué cosa es? Melón Miren melón Miren melón Este es melón Este es melón Este es melón amarillo Melón blanco Pero ¿Y cuánto es sol? ¿Y este de arriba? Melón también ¿Todo eso es melón? Obviamente este Yo creo que es colorado Ningún tipo de melón Ah mira la lechosa Que nosotros le decimos fruta bomba La sandía Miren la sandía Qué grande La naranja Y mira las piñas Dios mío Y esto también es naranja Ajá Y eso está en naranjita Naranjita Ay miren Esto es patrimonio Mira para eso Es un limón Es un patrimonio cultural en Cuba Caballero el limón Y como viene Yo estaba loca por sentir Tocar esto Ay la maíta Así Siempre la veo en los videos Las piñas Ah pero aquí también hay Como las frutas que están Como refrigeradas Yo no sé desde cuando Nosotros queremos hacer La carne Que tenemos ahí Muchos de las personas Que le digan esto En la República Dominicana Entonces no tiene sentido Que muestre todo esto Porque ellos lo conocen Pero bueno Madre mía Mira que rico Estas manzanas Ay Espérense Que hace falta Un minuto de silencio Nuevamente Para apreciar Las papas Dios mío Así mismo Yo estoy en shock Literalmente Ay Los huevos creo que están para acá Miren esto Miren esto Miren Que grande Las uvas Las uvas Tú estás que no quieres salir en el video Estás recia No Eso es trampa 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 Si Y tú no quieres No yo no Yo no me no me gusta Eso que es Eso que está ahí Eso es como repollito Ah sí Ahí lo dice Radicio Es eso Dios mío Aquí estoy descubriendo cosas Que no conozco Aquí está la supervisora ahí escogiendo las manzanas Oye Tremenda compra que nos está haciendo la supi La supervisora Dios mío Miren El El pimiento naranja Que yo nunca lo había visto No Aquí nada más ahí Miren que lindo los pimientos Tocalo Ay Dios mío Qué rico Esto es frío Y grande Ah mira para esta parte está Lo que es Vianda Eh La col Miren que bonita la col Como viene envuelta Yo me doy una paliza La col Esto ya es La malanga La malanga Oh Mira ese bonito que grande Dios Esos son ajo Ajá Mira esa clase cabeza de ajo De los ajos Mira esas cabezas de ajo Este sin mentirte El ajo en cubo Es el tamaño de una cabezas de ajo Es un diente exacto Ah Es una cebolla Ah Pero qué es eso Mira Qué ganas de llorar Las cebollas aquí son así Así Qué ganas de llorar Mira esto Mira Nooo Yo me quiero tirar una foto con esa cebolla La entiendo perfectamente Pero tirate la voz Déjeme Como los carritos vienen Los carritos de compra Ah mira para llevar a los niños Para los niños Mira eso Salchichas Chorizo Esos embutidos Esta es la parte del jamón y No, estamos pensando Los embutidos Miren esto Miren Díganme algo de esto Dios mío Yo sigo asombrada con todo Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Oye? Ajá No, la mola La mola que se usa aquí No, no Por ahora Por ahora Y los huevos No los he visto Por ahora los huevos Sí Miren los guandules Yo ando de vuelta en el mismo lugar Normal No ando de vuelta en el mismo lugar No ando de vuelta en el mismo lugar No ando de vuelta en el mismo lugar No se pierden entre tanta cosa ¿Ya los viste? ¿Qué? Estamos buscando los huevos, caballeros Ustedes saben que eso es importante Para la dieta del cubano ¿Qué? Ah, ya viste jamón Miren Sí Ay, qué rico ¿Ese? ¿Ese? Vamos Y no te sale más Vea, Nancy ¿No te sale más barato el juala? Sí Es que yo no sé si es bueno Ah, ¿Ese tú sí lo has probado? Sí, yo sí Sí, yo sí No puedo comprar con él Ah, bueno, ya No, yo, ¿por qué? ¿Ese es el mejor? Ah, ya, ya No, porque veo que ese está más barato Ciento treinta y seis Mira, esos tipos de vainas son como tipo harina o harina Mmmmm No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, yo no sé, tú no es la que sabe 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 Claro, sí No, no, no No voy Yo estoy acostumbrada a comprar por el precio y no por la calidad Exacto Porque calidad no hay Y variedad tampoco El cubano tiene que buscar lo que salga más barato Llegamos a la sección favorita de mi, ah Ay, los huevos En el supermercado ¿Qué cosa es esto, caballero? ¿Y hay? ¿30? ¿Y hay también? ¿Esto es docena o quince? ¿Esto es de quince, no? ¿Esto es de quince, no? ¿Y el precio? No lo veo Yo te voy a poder llegar y comprar todos los huevos que te den la Ah, mira, este dice ¿Cuál es? No dice precio No dice No, no tiene precio No tiene precio No tiene precio ¿Y cómo tú lo sabes entonces? No tiene precio Sí Oye, oye Ha, ahí en la cama Hay que ir calculando ¿Ah? Coge chiquitipajá Sí El aceite Vamos Vamos a buscar el aceite Pequeño Gracias Ah mira el cartón Ah lo dice Mira aquí vale 188 pesos Gracias 188 pesos son Como 3 dólares Por ahí Miren eso 188 pesos vale Hay que ahora mismo el cartón de huevo Salen casi 3 mil pesos cubanos Y el aceite lo más veo este Esos serían unos 10 dólares Pero tiene que haber uno más Para que tengan idea Mira la mayonesa Este es inmenso Ah y la pasta de tomate Ah puré Si pero nosotros decimos puré Esa es pasta de tomate normal Qué rico Mayonesa Quechú Sí Perdón Este que es más económico Ah Mayonesa 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 una que sea Chititita Esa Aderezo Aderezo Esa misma Esa 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 Bueno Encontramos Sí Encontramos el aceite A escoger El que te dé la gana Exactamente Y dónde está el Y yo siempre ando abusando Y yo siempre ando abusando Ahí está Miren esto Miren esto Qué pila de costa Han llenado el carrito Al final hay que decir cuánto es Para saber con ese dinero Lo que se puede comprar el cubo Estoy segura que con el dinero que ellos van a estar llenando un carrito Aquí no se llenaría ni un cuarto del carrito Este es el pasillo de la hermana Nancy Presidente Ahí están todos los precios Y por acá está el pasillo de la bebida Para los que son amantes a la vida Mira Nancy Es fuerte Es fuerte Miren aquí Aquí hay de todo Hay aquí de todo Miren esto Licor Ay es como un licor No Licor de coco Wow Ya vamos saliendo por aquí Vamos Sí Ay verdad Vamos a preguntar si eso es importante Bueno caballero Yo estoy realmente Ananadada Asombrada Con el tamaño primeramente Y con la pila de cosas Nunca pensé Poder verlo En vivo y en directo Eso es lo que vamos a buscar Estamos buscando Repelente para los mosquitos Dios mío Yo todavía estoy Estoy en shock Pero en serio Ese es súper rotado Súper súper Mira psiquiátric Gracias Pasillo 31 Por lo que voy a traer Muchos desodorantes Pasillo 31 Está repelente Miren Downey, Ariel Es que tú estabas hablando Él estaba ahorita hablando Con su familia Sí Ustedes saben que es nuestro primer viaje Entonces estamos Este es el 31 ¿Cómo tú sabes lo que está diciendo? Ahí lo dice Allá arriba Allá arriba Míralo aquí Aquí Ella habrá entendido Repelente Vamos a ver Mira a ver aquí Ah no, son zumbelas Ah, aquí Míralo aquí Aquí los encontramos Este es mosca Este es repelente Ese es para la piel O te gusta ese Que es más Vamos a ver ¿Cuál es mejor? Ay mi madre Yo todavía no puedo creer Que estoy en un supermercado ¿Ese es? ¿Ese ha no bajado? De verdad No, es un pará Mira Mira Mira, sí Dios mío La primera compra En República Dominicana Y todavía queda un fil de cosas Dios mío Un fil de cosas Pero te faltó hecho Ponlo aquí Yo creo que lo viste Llevarlo para allá Es rápido Ah, lo paso por ahí ¿Por qué me lo paso? Y ya por aquí Vamos, te cogemos Cuando te lo ponen Muchas jabinas Y para el carrino Te lo vemos Porque yo es para el auto Me imagino Por esa pantallita Se ve La cuenta Ya Subió ¿Tú sabes por qué subió? Por el candado Por el repelente Sí ¿Tú sabes? Pero no hay compras Ay, perdón Ya Mira, ahí te dieron Una de 50 Esa Cuánto fue el total No puedo La compra está grande Las bolsitas de la sirena Muy lindas Amarillas Mira, ese tú de vuelta De 4,000 ¿Ese es? ¿Ese es el vuelta? De 4,000 Ah, porque entregaste 4,000 Y fueron Y fueron Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Fueron 3,000 Espera, te quedo en foca Vamos No se ve Bueno, fueron 3,144,63 Eso son unos 60 y algo de dólares No Hay que destacar que salimos y no pasa como en Cuba definitivamente Aquí no te revisan la factura con las cosas que compras Porque aquí en la puerta hay un sensor por si tú te llevas algo que no debe ser Ah, es aquí En esta zona hay un sensor que si pasas por ahí y te llevas que algo robado Aquí en Cuba hay custodios en las puertas, en las tiendas Y te revisan cada cosa, cada familia Y te viene con una mochila, con algo que tú quieras ver Ah, y coge la llavecita que es esta La saca Guau Qué bien Y mira, aquí hay como un... Esto que es, para ganar algo Y el camiento social No, 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 no Es como... Dami Para que tú veas los precios y las cosas de los... Ah, bueno Los artículos Bueno, nos llevamos bien para tener una idea Una idea Y por acá hay una joyería Miren qué fineza Ya nos vamos Yo sé que no caminamos todo, 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 todo Pero bueno, ya yo con lo que caminé Fue suficiente para quedármelo Y por aquí hay ¿Y por aquí hay? Eso de internet también, muy telécono Es una compañía internet Sí Eso de... ¡Ah, mira! Mira, mira aquí ¡Mira tú comes helado! Y no me traes No me traes el helado ¿Por qué no estás a comprar helado ahí? ¿Otra comprando helado? ¿Quieres helado? Está saliendo en los videos No me reiteré helado Muchachos, ¿cómo tú vas a ir a un lugar de eso que hay helado y no vas a comer helado? Vamos a darle a probar, claro, para eso de vez. Manu, todos se lo damos. Bueno, yo no quiero probar. Ese tiene, es mucho más simple, tiene algo de chocolate, crema, cosas. Mira, Lide. Muchas gracias. ¿Qué te están dando a probar? Tengo compras, tengo copitas, lo vacío. Tengo el, si se lo pongo bien bonito, con tres sabores. Yo quisiera este, el más grande. ¿Para llevarlo? Sí, ¿cuánto, cuánto? Ese cuesta 4.35 pesitos, oro solamente. Eso da como para dos veces, tres veces. Ya lo tienes, ya lo tienes. Lo tengo en la nariz de ahí. ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto? Son ochocientos, ochocientos, ochocientos setenta pesos. Yo voy a comprar uno más chiquito, porque no me alcanza. Bueno, creo que es más pequeñito, porque no me alcanza a diez. ¿Pero es para todos? No, para nosotros dos. ¿Cómo eres? Vamos a darle, escucha. Ajá. Cuesta siete veinticinco, y porque me caen bien, le voy a dar ocho puros, sí. Sí. No, verdad, o sea, va a ser una oferta. Muy bien. Y le voy a dar cinco sabores, ¿qué tal? Perfecto. ¿Qué? ¿Tú también, para yo? No, 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 no. Eso es para el 14, eso es para el 14 de febrero. ¡Oye, pero qué buena atención! Sí. algo de bizcocho, matalama echale chicle, echale chicle que tenga maní, chicle, algo así echale chicle vamos a ir a probar ya este es meda este es de leche pranada tiene nueces chau, chau, chau chau, chau y el de vainilla 3 herencias este también de leche 3 leches, leche y chicle 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 a probar de todo es mi madre para que me le cae el limón vas a salir de YouTube ¿y YouTube? ¿y YouTube? no, ¿verdad? ¿y el dame aquí? ¿y el mejor ejercicio? ¿y el dame? ¿y el dame aquí? espérate has YouTube ¿cómo me llamas? ¿y eliza cuba vlogs? y cubana rención yo soy cubano Me di cuenta chicos que eres cubano Hablando más en Cuba Es que yo no me escucho Uno no se escucha ¿Cuánto te debo de eso me dijiste? Era la pública 7.25 Esa fue una rica que me di un besito y se me pegó ¿Verdad que los dominicanos tienen tantas chifras? Yo he tocado un nuevo para el miércoles Uno de estos me lo damos ahí Qué rico Tengo paleta, agua, por si acaso No? No, no, no Para mejor hacer si quieres la factura o algo No, gracias Gracias ¿Cómo es entonces cuba? Elisa cuba Ah, no acabo Elisa cuba Estaba hablando de los cubanos Estaba hablando de los cubanos Estaba increíble Estaba acabando ya Estaba grabando A ver, que saco de conclusiones de este video Que por supuesto los cubanos, donde quiera que llegamos Nos vamos a sorprender hasta de lo más mínimo Porque aquí tenemos pues tantas carencias Y todo es tan diferente Que obviamente nos llama la atención todo lo que conocemos Y si está relacionado con la comida pues muchísimo más ¿No? Entonces nada, la verdad es que me encantó verlos ahí Por ello emocionarse y reírse y divertirse con estas primeras experiencias Que por supuesto me alegro muchísimo por ello Y que espero yo también obviamente vivirlo algún día Espero que les haya gustado mi reacción Si fue así no olviden dejarme su like Déjenme dicho en los comentarios allá abajito también Cualquier otro video que quieran que esté reaccionando Ya sea de Elisa o de cualquier otra cosa Nos vemos en el próximo video No olvides suscribirte si es que aún no lo has hecho Que es completamente gratis A ti no te va a costar absolutamente nada Pero a mí me ha ayudado muchísimo Ahora sí, nos vemos en el próximo video que será muy temprano Mi tarde se los prometo besos y gracias miles Hacia donde quiera que esté Chao Chao